el pescador de hojas el oficio del pescador no siempre es fácil y a veces sucede que esos trabajadores del mar no son pagados a la medida de sus esfuerzos ese era el caso de un buen padre de familia de la costa adriática cerca de la punta de samana quien casi no alcanzaba a alimentar a sus cinco hijos la pesca nunca era suficientemente abundante y una vez transcurrieron diez días sin que el hombre sacara el más mínimo pescado es muy injusto decían los vecinos de la aldea porque es el que más trabaja y el que mejor conoce su oficio lo compadecían mucho pero como todo el mundo era pobre nadie se encontraba en situación de prestarle ayuda sus hijos tenían hambre y su mujer que no era muy fuerte tan solo podía lavar un poco de ropa para ganar con que comprar pan el buen hombre hubiera desempeñado cualquier otro oficio pero no encontraba quien lo empleara además como amaba al mar siempre esperaba que éste acabara por mostrarse generoso con él un día el rey pasaba por ahí y oyó que los niños se dejaban de hambre cuando preguntó cuál era el motivo le contaron cómo la mala suerte se enseñaba en tan meritorio pescador y el rey que era rico y bondadoso decidió ayudarle quiero hacer algo por ti le dijo pero deseo que continúes siendo pescador seguirás con tu oficio y cada vez que atrapes alguna cosa con tu red vendrás a colocarla en el platillo de mi balanza en el otro platillo pondré el mismo peso en monedas de oro que serán para ti lleno de ánimo y esperanza el pescador se hizo de nuevo al mar pasó tres días y tres noches sin un minuto de reposo tres días y tres noches de remar y de lanzar la red y de volverla a lanzar pero sin ver la mínima sombra ni siquiera de un pez estoy maldito se lamentaban todos los moriremos de hambre el pescador agotado regresó al puerto pero antes de amarrar su barca echó la red por última vez cuando la retiró sólo encontró una hoja de roble ya bastante dañada por el agua salada la iba a arrojar de nuevo al mar cuando un camarada le dijo que pierdas con llevársela al rey él no habló de pescados solo te dijo que le llevaras lo que sacaras con tu red creerá que me estoy burlando de él es posible que incluso más de la cárcel le dijo el pescador no no lo hará dijo nuestro camarada él es un buen rey y además yo estoy dispuesto a dar mi testimonio de que en realidad pescaste una hoja el pescador estaba tan desesperado que metió la hoja en su bolsillo y tomó el camino del palacio real cuando el rey lo vio llegar con lo que había pescado se echó a reír mi pobre amigo le dijo esta hoja es tan liviana que no hará mover ni por un pelo la aguja de mi balanza pero ya que viniste aquí intentemos lo de todos modos así cuando el pescador puso la hoja sobre el platillo este bajo como si lo hubieran cargado de plomo el tesorero real comenzó a poner monedas en el otro platillo mientras su secretario contaba con alta voz una moneda dos monedas tres monedas cuatro monedas y la balanza no se movía tuvieron que poner 60 monedas de oro para subir el platillo en donde se encontraba la hoja el pescador se fue feliz con sus monedas mientras que el rey que no volvió de su asombro conservó la hoja todos los sabios del reino fueron invitados al palacio en donde examinaron por largas horas tan extraña hoja de roble realizaron todos los análisis que la ciencia en ese entonces podía permitirles y a fin de cuentas tuvieron que admitir que esa hoja no tenía otra particularidad que la de su peso el pescador luego fue sometido a interrogatorios por ser sospechoso de practicar magia pero los investigadores que eran rectos declararon que el pescador era demasiado ingenuo como para ser mago y el mismo pescador no sabía nada no podía saberlo porque no tenía suficiente memoria para recordar los pormenores de sus primeros años de vida sin embargo en lo más profundo de su tierna infancia dormía el secreto que guardaba esta hoja el pescador tendría apenas tres o cuatro años cuando un labrador vecino de su padre había arrancado y tirado al camino un roble joven nacido en los límites de su campo el niño había recogido este arbolito y lo había plantado en un sitio donde nadie cultivaba el suelo para mostrar su reconocimiento el roble que había crecido en libertad aprovechó la oportunidad para agradecer a quien le debía la vida y sin duda como tenía el poder de conjurar la mala suerte se las arregló para que nunca más el pescador retirara del agua su red vacía entonces va a hablar de una pieza cuarenta, lancer la su?... cuarenta, las recogidas